Lo místico, esotérico y paranormal siempre nos ha cautivado. Es por eso que con un grupo de profesionales nos hemos dado a la misión de desentrañar todos los misterios. Danico Ruiz, ingeniero audiovisual, documentalista, investigador paranormal y ufólogo. Jones Uribe, especialista en investigación paranormal, ufología y fenómenos del sueño. Prepárate para contemplar a Bolivia desde otra visión. Visión Paranormal El equipo de Visión Paranormal llega a la ciudad de Oruro para desentrañar todos los misterios de su siniestro cementerio. Acompaña al equipo en esta nueva aventura hacia lo más sórdido y repulsivo del ser humano. Acabamos de llegar a la ciudad de Oruro y nos encontramos en su cementerio general, un cementerio lleno de misterios. Gracias a las gestiones que realizó el equipo de Visión Paranormal, tenemos el cementerio solamente para nosotros. Jones, ¿qué podemos encontrar en este cementerio? Como todo Campo Santo, un cementerio siempre tiene cosas innovadoras, pero más que la innovación están también las presencias, las presencias oscuras que puede haber. Entidades que no han encontrado la luz siguen en este plano dimensional que nos encontramos, entonces las manifestaciones son constantes. Como todo Campo Santo y mucha gente que vive acá en la ciudad de Oruro nos ha informado también, se ha comunicado con nosotros, informamos de que visitemos este cementerio y que a la vez veamos qué exactamente ocurre. Y Danico, ¿qué historia oculta este cementerio? ¿Cuál es su génesis? Mire, este cementerio se gesta desde 1886, se tiene el primer dato, pero los datos arqueológicos, la evidencia arqueológica nos muestra que aquí también ha habido un cementerio prehispánico, donde también había chulpares. Así comenzamos la investigación en el cementerio de Oruro. Una necrópolis oculta dentro de la ciudad de Oruro nos abre sus puertas a un pasado olvidado, pero aún conservado en estos predios. Este bucólico cementerio relata historias interesantes arraigadas al destino de Bolivia. Desde mucho antes de su creación en el año de 1886, fue sitio de enterramientos conocidos como chulpares en la época prehispánica. Después del periodo colonial, este cementerio alberga muchos personajes importantes dentro de nuestra historia, como el padre de la justicia boliviana, el doctor Pantaleón Dalense, cuyos aportes al establecimiento de la justicia en Bolivia fueron muy importantes para el desarrollo del país. El destacado político Max Fernández, fundador del Partido Unidad Cívica Popular UCS y accionista mayoritario de la cervecería boliviana nacional, quien falleció con otras siete personas en un accidente aéreo el 26 de noviembre de 1995. La cholita Inocencia Flores, a quien le rinden tributo y le piden favores. Estas y muchas historias más encerradas esperando ser develadas en este campo santo. Yo me llamo Octavio Ján Cojeda, soy trabajador de aquí, del Cementerio General, hace 28 años. Mi cargo que desempeño es el encargado de todos los trabajadores del Aseo General del Cementerio General de Oror. Lo que estamos pasando es la situación del COVID-19. Hemos tenido un colapso total de los entierros cuando estaba el mes de julio y agosto. Había hasta mediodía de 18 muertos, fallecidos. Incluso han venido los contagiados con COVID. Se ha hecho una especie de 34 cadáveres encajonados para la cremación. Pero lamentablemente, como no teníamos horno en ese momento, hemos tenido un colapso total. Y lamentablemente, casi la mayoría de los trabajadores, gracias a Dios, no se han contagiado. Y aquí hemos sobrevivido hasta ahorita, gracias a Dios, casi no hay muertos. Lo que hemos tenido los trabajadores interior cementerios. Lo lógico que enterramos muertos, a veces nos traen con putrefacción. Los muertos llegan, pero tenemos que, a la fuerza de ver, nuestra obligación es escapar. Me contó un compañero antiguo de que al pasar uno de los nichos al fondo, escuchó un ruido de tocar el nicho. Dice que estaba tocando el nicho y al día siguiente hemos regresado. Es la verdad que hemos destapado y justamente había un poco del cajón que había movido. Entonces, es así uno de los antiguos trabajadores que nos ha contado. La realidad es, a veces, con esa enfermedad que tiene de cuatro días que tiene que durar su liberación, parece que eso le ha causado esa muerte e incluso parece que ha tenido que sobrevivir. Estamos en el recorrido Danico. Vamos en lo que ya nos caracteriza como programa también, que es la investigación urbana. Estamos acá en el cementerio y nos dieron un dato. Nos dijeron que el lugar más pesado sería el lugar antiguo. Nos informaron que es en un rincón del cementerio donde han sucedido bastantes sucesos paranormales. Danico, tú como especialista e historiador sabemos lo que ocurrió en la Guerra del Chaco. También tenemos un capítulo específico sobre eso. Sabemos que fue una guerra terrible y sanguinaria. Esos vestigios también quedan, ¿no?, en las entidades. Sí, porque miren, tenemos la inspiración incluso que salió de una hermosa cueca que es Adiós Oruro del Alma, donde dice Adiós Oruro del Alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Es de un soldado que va a combatir directamente a la Guerra del Chaco. Y aquí tenemos lo que recuerda eso. Toda esa violencia que ha habido en la Guerra del Chaco, todo eso lo que se ha vivido. Tenemos aquí un vivo testimonio. De lo que fue la brutalidad de esa guerra. La brutalidad de esa guerra, justamente. Aquí tenemos bastantes que cayeron en batalla y algunos que sobrevivieron. Con secuelas terribles. Con secuelas terribles. Mencionábamos el estrés postraumático, que es una enfermedad bastante terrible, que afecta mucho. Que muchos de estos beneméritos, por el hecho de ser héroes de la patria, terminaron cuando volvieron con heridas de guerra, se separaban de sus familias, muchos se dedicaban al alcohol, muchos terminaron en la indigencia justamente por ese trastorno de estrés postraumático. O sea, una sensación bastante terrible que se genera acá. Y toda esa energía se mezcla en este lugar. Jones, en este momento ya estamos comenzando la investigación. ¿Y ya las barras de radioestesia les indican algo? Sí, aparecer algún tipo de presencia, como te digo. Porque sabemos muy bien que además tienen que aperturarse. A ver, unos puntos se quedan cerradas. Ahí está. Pero miran otras. Están abriendo. Reitero una vez más. Un objeto abiótico no puede presentar algún tipo de vibración. Es lo que se presenta por acá. Tenemos algunas imágenes de aves muertas. ¿Qué indicarían eso, Jones? Sabemos muy bien que si hay algún tipo de ritual que pudo haberse dado en el lugar, o algún tipo de energía extraña, es como que tomaran el lugar de esa entidad. Entonces piden algún tipo de sacrificio y es como que absorbieran la vida de estos seres. Eso es lo que ocurre. Por eso también hemos encontrado palomas muertas y otro tipo de animales. Seguimos en el lugar de la guerra del Chaco. Felipe, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Me están llamando los chicos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasa? Lo muy curioso de esta tumba es la bolsa que encontramos acá abajo. Lo que al parecer... Ahí acá. Ah, definitivamente esto es un trabajo. Hay algo amarrado, mira. Sí, hay algo amarrado en su interior. ¿Te acercas? Mira, hay algo amarrado acá. Voy a subir la... Una tela blanca. La luz. Si te fijas, una tela blanca hay acá. Ahí está. No lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar porque es más peligroso y la data y no vamos a tener el equipo de protección necesario. Pero definitivamente esto es un trabajo de brujería. Quisiéramos tocarlo. Otro trabajo más. Aquí encontramos una vela negra similar a la que encontramos en Lipari, en la ciudad de La Paz. Aquí hay un trapo. Este trapo parece que está muy tocado. Y el trabajo está cubierto. Plenamente. Ahí está. Tumbas olvidadas. Esas tumbas olvidadas para poder hacer el trabajo necesario. Esto parece que es una conducta reiterativa porque está ahí la vela negra. Está cubierta. Y a la vez está el trabajo en esta tela de color lila. Entonces no sabemos qué exactamente habrá ahí dentro. Puede que haya ropa interior de alguien. Al parecer y hacer una vela negra es para que esta persona fallezca. O es para pedir que tenga silencio o algo parecido. Porque también contemplamos candados. Los candados también representan que la persona deje de hablar mal. O sea, es como que alguien se cae. ¿Algún tipo de secreto o algo parecido? ¿Algún tipo de secreto o algo parecido? El tapete se encuentra aquí. Creo yo que con el tapete estaban tapando el maleficio. El viento y la lluvia. Creo que lo habrá retirado y nos deja ver el maleficio. Pero es una vela negra. Pero tiene un amarre. Tiene un amarre. Tiene un amarre. Voy a entrar más en la... Es la que hemos encontrado justamente ahí en Lipari. Es una vela de muerte. Es un maleficio de muerte. Totalmente. Un maleficio de muerte o de enfermedad. No tocar. Sobre todas las cosas. No queremos tocar nada de lo que está acá. Pero por lo menos es un lugar recurrente en algunas personas. Inescrupulosas en la ciudad de Ororo. Vienen a realizar actos ocultistas. O a la vez rituales. Para desearle ya sea la muerte a alguien. O para desear que alguien le vaya a amar. Un tipo de perjuicio. Y están utilizando esta pobre alma. Que ya tuvo suficiente en la guerra. No lo dejan descansar en paz. Con este tipo de... Este tipo de asquerosidades que realicen. Porque esa es la palabra. Es una atrocidad total. En 1930. Oruro fue la sede del levantamiento del 25 de julio. A cargo del general Carlos Blanco Galindo. Comandante del regimiento Camacho. Que terminaría con la destitución del presidente Hernando Siles. Ya para el año de 1932. Cuando comenzaron las hostilidades entre Bolivia y Paraguay. Oruro sirvió como centro de concentración de las tropas del ejército. Un paso antes de llegar a Villamontes. Y de ahí al infierno verde. En 1933. Muchos jóvenes orureños se alistaban en las filas del ejército. Acto de patriotismo que dio origen a la hermosa cueca Adiós Oruro del Alma. En el regimiento 47 de Infantería. Una historia de unión interesante y conmovedora surge en esta época de conflicto. Jóvenes de nacionalidad chilena provenientes de Antofagasta llegaban a Oruro como polizones en el tren. De ahí se enlistaban en el ejército boliviano para combatir en el Chaco. Y enviar el poco dinero que ganaban a sus familias en Antofagasta. Combatiendo y muriendo hombro con hombro como bolivianos. Muchos de estos jóvenes están enterrados en el mausoleo Héroes del Chaco. En el cementerio de Oruro. Conjunto a sus hermanos en armas. Antigua, la parte antigua del cementerio. Cambia ya la aura. Mucho más frío. Ya hay partes de adobe. ¿Sí? ¿Qué cosa? Parece que John se encontró otro maleficio más en este lugar. Dime, John. Dime. Dime, 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 dime. Va a parecer hay una vela roja acá también. Mira. Sí. Esto es para el amor. Sí, hay otro maleficio más. Hay más de estos trabajos. Pero podemos ver que está oculto detrás de la roca. Sí, es que hay algo oculto acá. Hay otro maleficio más, Danico. Así es. ¿Sabe qué es lo terrible de esto? Esto es mucho peor. Un ritual, podríamos pensar que es un ritual amoroso, que retrae ese tipo de cosas. Pero analizándolo, ya me quedo frío. Porque este es otro ritual de muerte. Porque contempla comida, tenemos la vela roja. Eso es para separar una pareja, justamente. O sea, lo hizo un despechado. Sí, para empezar el contexto. El segundo contexto que podemos sacar acá, la comida. Eso es para el nuevo bebé. Sí, es para separar a la pareja, matando al bebé. ¿Y qué nos da ese punto? En que está en gestación. Sí. Mira, Jones. Ajá. Un Cristo de la Concordia destrozado. Sí, hay un Cristo destrozado acá. Esto es totalmente blasfemo. Muerte. Sin brazos, sin cabeza. Es para que un bebé que está en gestación muera. Y puede separar a la pareja. Eso puede representarse. Esto definitivamente es hecho por un profesional, un brujo, de verdad. Alguien más oscuro y que realmente sabe su oficio. Peligoso. Muy terrible. Mira, yo en mucho tiempo no he visto algo así. La bajeza humana. Es demasiado bajo acá. Demasiado bajo. Y si seguimos escarbando, nada raro que encontremos algún diente. O una fotografía. Una fotografía. Qué terrible, ¿no? Y sí, presenta. Ese plástico tiene rituales, tiene ideogramas en hebreo. Es característicos del San Cipriano o del Grimorio del Dragón Rojo. El Gran Grimorio del Dragón Rojo. Son escrituras en hebreo, ¿no? Sí. Otro tipo de maleficio. Otro tipo. Analizando desde la concepción misma de la práctica de la magia negra, el uso de los elementos que componen un trabajo ritualizado depende mucho del significado que se le otorgue. A ejemplo, queda el uso del plátano o banana como representación del miembro viril basculino. O el uso del locoto y sus pepas, que por el hecho de ser picantes, gracias a la capsaicina, representan el dolor que se le quiere infringir a una persona. En el uso de las velas rojas, de igual manera, se recurre a la representación simbólica, el color rojo se relaciona con el rojo de la sangre, la sangre con el corazón, el corazón con el amor, el amor con la atracción y la atracción con la traición. Así se construye una falacia de falsa relación que no tiene sentido fuera del pensamiento mágico. Por este sistema de relación, el color rojo, las velas rojas son muy utilizadas en trabajos de magia para atraer al ser amado, trabajos para que la expareja sentimental se deprima y no tenga consuelo hasta regresar con su pareja, separar matrimonios y sigue así la lista de todos los trabajos, todos orientados a dañar a una persona. Según afirman muchos practicantes de brujería, se recomienda encender una vela negra con una vela blanca para la limpieza energética y protección de enfermedades. Incluso, estas velas negras son utilizadas por brujos y brujas para una supuesta limpia de trabajos de magia negra. En el campo de la magia negra, las velas negras son utilizadas en trabajos para dañar a las personas, desde causar impotencia sexual, depresión, pérdida de la fuente laboral, separación de parejas, enfermedades y trabajos extremos de muerte que consisten en realizar estos rituales en cementerios utilizando tierra de este cementerio y cenizas de los muertos, todo ritualizado con una oración, conjuro y sortilegio. La zona antigua del cementerio de Urú lamentablemente es una meca, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Porque ni siquiera estamos a menos de un metro y medio del otro nicho y ya encontramos otro maleficio. Encontramos otro más. Y otro tipo de trabajo. Y es negro, es de muerte. Velas lloradas y niños. Y de niños. Está con niños la vela. Es para que se mueran niños. Pero ¿quién puede ser tan bajo de querer? A ver si logras enfocar acá Felipe con lo que tenemos la imagen de la GoPro. Ahí se denotan los niños. ¿Dónde están? Ah, verdad. No sé si la cámara en sí lo va a poder captar del todo, pero son figuras de niños que están ya derretidas en la vela. ¡Qué brutal! Es un maleficio para matar niños. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Una persona totalmente despechada? Sí. Y eso es lo peor. Ni siquiera es entre un hombre o una mujer que estén haciendo esto. Son ambos sexos los que participan. No es característico solamente del hombre o de la mujer. Son ambos sexos por igual que califican de este tipo de atrocidades. Porque el hombre por separar a la mujer que él quiere, entre comillas lo pongo. Es capaz de sacrificar a menores que no. Para separar a la pareja. Es totalmente inocente. Sí, si está embarazada la mujer le hace perder el niño para que se separe directamente de su pareja actual. Lo mismo pasa con las mujeres. Hacen el embrujo para que la esposa del chico que ellas quieren, entre comillas otra vez, se separe por la pérdida del hijo. O sea que tenemos algo que es bastante horrible. ¿Y una particularidad? Escoge la tumba más destrozada, más vieja, para poder perpetuar el hecho. ¿Saben que no va a venir nadie a ver? Claro que sí. Entonces van a escoger un alma que sería olvidada y es como dar una especie de pago para que el alma le haga un favor. Por eso es de que buscan este tipo de tumbas las más destrozadas, las más maltrechas. Ahí está el problema. Son asquerosidades que nos hemos encontrado que lamentablemente no podemos mostrar. Estamos mostrando lo más suave que podemos transmitirle a través de las pantallas. Porque hay lugares con fluidos corporales, por así decirlo. Hay sangre, al parecer, en toallas. Y eso no lo vamos a mostrar, claro está, pero terrible lo que ocurre aquí en el cementerio de Oruro. Es la parte más olvidada de él mismo. Los testimonios de algunos maestros en magia relatan que los trabajos más solicitados son los que involucran rituales amorosos y rituales para ganar juicios de viviendas. En ambos casos destaca la intención de maldad de dichos trabajos. A ejemplo, están los de rituales más solicitados por mujeres para separar al hombre que les atrae de su esposa. Y si este matrimonio tiene hijos o está a la espera de uno, el trabajo de magia negra va dirigido a matar al infante. Esto con el fin de separar a la pareja y que el hombre recurra a la persona que hizo el trabajo en busca de consuelo. De igual manera, se realizan trabajos para ganar juicios de vivienda, donde si una familia habita una casa, todos los miembros son trabajados para que la abandonen. Y en el caso que tengan niños, estos mueran y la familia se separe y abandone la casa, dejando vía libre a quién o quiénes realizaron este trabajo. Visión Paranormal A nuestras espaldas se encuentra la morgue del cementerio, un lugar que visitamos temprano haciendo una nota, que nos estaban explicando un poco el funcionamiento del cementerio. Pero qué raro, ¿no?, que nos atrajo a este lugar. No recordaba ni cómo venir porque fue rapidísimo lo que hicimos en la mañana, ¿no? Sí, totalmente, mira, caminando, caminando fue algo que nos atrajo hasta acá. Yo la verdad no recuerdo, porque es tan grande esta necrópolis, que no recordaba cómo llegar, pero mira cómo es que vinimos hace un momento a hacernos una nota y ahora otra vez caímos acá. Parece que la vibración que se encuentra en una morgue de las entidades que están acá, porque también hay entidades, algunos que no tienen vida física, pero tienen vida espiritual, de alguna manera, muchos de ellos han muerto trágicamente o algunos han sido exhumados por el no pago, etcétera, entre otros factores también, y pues se encuentran en este lugar. Entonces no están con una sepultura como corresponde. Y algunas deben ser almas buenas, que han tenido una muerte tranquila, pero por diferentes factores tuvieron que terminar acá, hasta que sean reconocidos obviamente por sus seres queridos, de alguna u otra forma. Pues creo que esa energía también es la que nos atrajo, para que podamos estar ahí alejados de la maldad del otro bloque. Es el antiguo morgue, ya no lo utilizamos para los muertos que llegan, sino lo utilizamos para los restos que exhumamos los años pasados. Por ejemplo, esto es el depósito que hacemos, que han pasado más de 10 años, y los depositamos aquí, para esperar un tiempo determinado, ¿no? Aquí están todos los muertos exhumados que han pasado. ¿En cuánto tiempo? 15, 12 años están exhumados estos. ¿Cuánto menos por ciento a mil? Entonces, esto mantenemos para que la gente no diga que directamente hemos cremado, ¿no? Entonces, un temporada mantener esa situación. ¿En algún momento puedan reconocerlo? Reconocer, exactamente. Y esto, esto ya se va también a ir a una cosa común, para la cremación, porque necesitamos allá, no hay espacio, mucho desnito. Entonces, esa es la situación de aquí de nosotros, los trabajadores que hacen el labor. Es un labor bastante árdua y también hay que tener un compromiso, ¿no? Un compromiso. Eso, por una parte, esto se está haciendo como un depósito del COVID, ¿no? Esto va a ser un depósito porque ya, seguramente, como antes, no queremos tener problemas, ¿no? ¿Se va a convertir en un depósito? Depósito. ¿Se va a convertir ahora en un depósito? Sí, esto se va a convertir como un depósito para no tener problemas, ¿no? Este es un espacio que estamos, esta puerta se va a ir a este lado. Vamos a abrir y esto vamos a cerrar para que nosotros seguimos, depositamos los oses que vamos a exhumar. ¿No? Ese es el trabajo de los trabajadores que hacemos aquí. Un poco sacrificado, pero tenemos que hacer, por nuestro trabajo, el sacrificio. Corre audio. Muy bien para el registro. Hoy es sábado. Sábado 9 de enero. Y nos encontramos en el cementerio de Oruro. Totalmente solo en este momento. Tratando de hacer la sesión de psicofonías en la puerta de la ex morgue. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de psicofonías. Hola. Deseo comunicarme con cualquier ente de buena voluntad que se encuentre en mi entorno. Quiero conversar un poco con usted, si me lo permite. Le haré unas preguntas y dejaré pasar unos 20 segundos antes de proceder a mi próxima pregunta. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿De qué le gusta más hablar? ¿De qué le gusta más hablar? ¿De qué le gusta más hablar? Gracias por su atención y regresa en paz al lugar de su morada. El material que veremos a continuación fue captado cuando ya nos retirábamos del cementerio. Muestra sacrificios rituales con palomas. Recogíamos los equipos cuando Jones y Felipe se percataron de un inusual número de palomas sacrificadas. Una paloma, sí. Cuello roto. ¿Qué es la primera cosa que tiene esta mujer? Cuello roto. Y hay una toalla femenina más. ¿La tienes? Sí. ¿Ya la tiene? Felipe. Dime. Era una toalla higiénica de mujer, de lo que estaba ahí. Sí. Y aparte hay un cuaderno más. Revisando el nicho, descubrimos las pertenencias de una mujer. Su cuaderno, una foto. Tenemos también un poco de ropa, un guante para lavar. Alcohol. Tenemos una paloma sacrificada y una toalla femenina. En el siguiente cubículo. Más palomas sacrificadas, sin ojos. ¿Sin ojos? Completamente nucleadas. ¿Están sin ojos? Les han sacado los ojos. Puta. No, Felipe, esto es peor. ¿Y el que llaman tú? ¿Qué suena así? ¿Se escucha la boca? Sí. Hay una paloma viva y herida. Hay una paloma viva y herida. Y de paso las otras palomas están sin ojos, viejo. Sí. Están sin ojos. Las demás están ahí muertas. ¿Y sin ojos? Danico ha enfocado ya sin ojos. Aquí está vacío. Aquí Danico. Aquí nuestro ritual. Sí. Ven Danico por acá. Otras dos palomas sacrificadas. Igual no vean. Igual mueren. Pese a la presencia de varios gatos en el cementerio, descartamos que los mismos gatos hayan dañado a estos animales, pues los felinos tienen a desviserar a su presa y no acostumbran a matar a varias a la vez. De entre todas las aves, la paloma es la única que presenta una especial característica dentro de la naturaleza, pues es la única ave que posee la facultad de producir leche en su buche y con esta leche alimentar a sus polluelos. De ahí que se relaciona la paloma con la crianza, como símbolo de la madre. En la tradición católica se relaciona la paloma blanca con la Virgen María. Por eso, no es de extrañar que la representación de la paloma en magia negra sea exclusivamente para atentar contra el núcleo familiar. Según un proverbio mexicano, una casa no se sostiene en sus cimientos, se sostiene en una mujer, en la madre. Al guardar los equipos, unas personas comenzaron a seguirnos en el interior del cementerio, así que decidimos abandonarlo. Al momento de salir, nos dimos cuenta que nos arrojaron algo desde el interior. Ahorita nos han botado del cementerio. Ahorita nos han botado del cementerio. Ahora mismo. Un juguete. Y sabemos que en eso hacen su maleficio. Sabemos que las personas que se encontraban ahí haciendo algo, ya no los querían. Eso está claro, por eso salimos igual. Por eso la gente de buena fe al entrar nos dijeron que nos quedamos hasta que oscurezca. Y creo que estuvo bien seguir el consejo. Sí, porque además la cosa era salir y parece que la palestra quiere que nos vayamos como sea. Sí. Eso es como para que no volvamos. Sí. Eso tiene que ser normal. Correcto. Nos acaban de lanzar esto como advertencia. Saben que hemos venido a averiguar estos rituales que se utilizan a niños todavía. Por eso nos acaban de arrojar esto. Justamente cuando nos estamos limpiando los pies del cementerio, nos arrojan esto. Pero no nos afecta. Haremos la limpia correspondiente. Pero vamos a seguir desenmascarando a estas personas que cometen este tipo de actos atroces. Así termina un capítulo más de Visión Paranormal, desde un lugar donde el mal definitivamente existe. Así termina un capítulo más de Visión Paranormal, desde un lugar donde el mal definitivamente existe.